qué tal mi gente pues en el vídeo que ya están viendo el día de hoy les voy a platicar cómo va mi experiencia con choppy después de hacerles un vídeo donde les relaté que ya había realizado mi primera compra en choppy resulta que pues la compra la realicé el día 22 como pueden ver ustedes aquí el vendedor tenía hasta el día 25 para poder enviarme el producto pues resulta que al ver que el según supuestamente el vendedor puso que el producto ya estaba listo para el envío pero no lo enviaba se llegó el día 25 no lo envió se llegó el día 26 no lo envió se llegó el día 27 no lo envió y como pueden ver aquí el día 27 a las 11 fue que yo decidí cancelar el pedido ya que le había mandado mensaje al vendedor el cual me comentó que el producto estaba fuera de stock ahorita les voy a enseñar el mensaje donde él me dice que el producto está fuera de stock para esto antes que nada pues lo contacté el día 25 que era el día que él tenía que enviar mi pedido y le pongo qué tal amigo cuando se envía mi pedido no me contestó le vuelvo a mandar el 26 podría mandar informes te echaré un vistazo supuestamente y luego el fabricante me dijo que estaba temporalmente agotado que yo le puse que si lo cancelaba o que tenía que hacer y ya fue que él me puso buena y me mandó aquí el id del pedido y te envió mis datos para el reembolso y aquí aparece cancelado y si tu dinero se te devolverá otra cosa que no me gustó fue que aparece cancelado pero por otros motivos y no aparece cancelado porque el vendedor no tiene stock entonces eso la verdad a mí me molesta porque yo lo cancelé no porque no lo quisiera simplemente porque no tenían el stock disponible si hubieran tenido el stock pues yo me esperaba el tiempo que tardara en llegar y además sinceramente un producto similar a este en mercado libre lo puedo encontrar hasta por 1050 pesos siendo que aquí me salió en 950 o sea me estoy ahorrando 100 pesos me iba a tardar casi mes y medio o un mes sinceramente no sé si iba a llegar antes pues ya que no tenían el stock fue por eso que decidí cancelarlo y entonces ahora tengo pues los 1950 pues parados por querer ahorrarme 200 pesos porque compré dos piezas entonces sinceramente evalúen bien lo que van a comprar porque he visto que si hay buenas promociones otras no tan buenas como en este caso pues yo decidí comprar porque al principio pues pensé que me llegaría más rápido ya después al verlo ya después al verlo del stock y eso sinceramente ya ya no quise y fue que me arrepentí lo cancelé pero pues o sea no era mi culpa era culpa del vendedor a él le daban hasta el 25 para enviarme el producto y no lo había enviado entonces pues piensenlo bien antes de encargar cosas por esta plataforma consulten en mercado libre aquí para méxico mercado libre es más económico que amazon por eso es que lo pongo como primera opción si encuentran el producto y en qué precio lo encuentran sinceramente seguido hay ofertas y hay buenos precios entonces para que lo tomen en cuenta amigos si es que están pensando en comprar en choppy la verdad ahorita hay bastante publicidad hay bastantes cosas novedosas pero pues basado ahorita en mi experiencia no se los recomendaría tanto ya depende de qué es lo que van a comprar yo preferiría entonces comprar en mercado libre el producto en específico al cual yo iba a comprar y pues ahorita estamos esperando el reembolso en el siguiente vídeo les voy a decir si es que me reembolsaron o no ya han pasado 7 días a partir de que solicité la cancelación y se programó mi reembolso según son entre 10 y 15 pues vamos a ver si es que me llega o tengo que mandar algún documento para que para que me manden el depósito ya que mi pago fue mediante SPAY no sé si ellos tengan mis datos para regresarlo o tenga yo que mandar mis datos pero pues andamos aquí viendo a ver cómo le hacemos para recuperar ese dinero saludos amigos compartan este vídeo y gracias por vernos